un poco mas de Shaman King ya ha sido otro tipo es el 5 mas para seguir comentando ese era ahora un segundo tipo Ryunosuke Ryunosuke algo así ese era Ryunosuke podremos ver alfre un poco mas un poco más un poco mas un poco mas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!